Hola, esto es Matthew Ogden. Y le estaremos planteando preguntas desde acá. Ahora, supongo que el señor Laroche, usted tiene algunas palabras introductorias que nos quisiera presentar. Entonces, le quiero pasar la palabra a usted. Bien, estoy de vuelta en Alemania de nuevo. Estaremos hablando desde Frankfurt con ustedes. Y tendremos el equipo de siempre. Así entiendo dos preguntas que me estarán planteando preguntas. Y creo que probablemente la mejor cosa que debemos hacer, es habiendo dicho eso, es que empiecen desde ya con las preguntas de entrada. Muy bien, entonces presentaré la primera pregunta. Como la mayoría de ustedes saben, esta semana el presidente Obama desató su presupuesto del 2014 y firmó ese presupuesto. Y en este momento hay un gran número de demócratas de importancia y también organizaciones liberales que están furiosos con lo que acaba de hacer Barack Obama con el presupuesto. Simplemente para darle a la gente una idea, además de los dos billones y medio de secuestro de fondos, recortes, el presupuesto de Obama tiene recortes adicionales de 1.500 o 1.500.000 millones de dólares. Además, reduce los gastos a discreción al nivel más bajo que ha habido desde el 2004. Y en este documento, este presupuesto, Obama hace referencia a los ahorros que él logrará y que se incluirán, que incluyen 400 mil millones de dólares en recortes al tratamiento médico como resultado de la ley de atención médica de Obama y las reformas a Medicare que harán que cualquier tratamiento médico será más caro y más difícil para las personas más necesitadas. Hay 230 mil millones de dólares de recortes como resultado al Seguro Social, como resultado de un cambio de la definición de inflación, ha hecho lo imposible, ha tocado lo que se llama la parte de la política que electrocuta a la gente políticamente y siendo presidente demócrata ha recortado el Seguro Social 230 mil millones de dólares en llamados ahorros a través de lo que se llama el índice inflacionario encadenado. Hay otros 200 mil millones de dólares de recortes de los subsidios a los agricultores y todos estos recortes se presentan por parte de Obama como ahorros. Y todo esto ocurre bajo su presupuesto. No es un asunto como él suele decir que los republicanos hicieron, me forzaron a hacerlo. Este es su programa. Así que en este contexto del anuncio del presupuesto, lo que hemos visto en Washington DC como respuesta de los demócratas de importancia y creo que usted ha recibido, señor LaRouche, este informe al respecto, es que entre los círculos demócratas entienden que lo que usted ha dicho respecto a Barack Obama, de que su política es una de genocidio, eso ya se entiende. El presupuesto lo dice explícitamente. Esto también es lo que es la respuesta a nivel estatal, donde cuando vamos a organizar en las legislaturas estatales para que aprueben resoluciones a favor de la ley Glass-Steagall, encontramos un reconocimiento por parte de los legisladores estatales de que aplicar los recortes que les están pidiendo a ellos en tanto dirigentes estatales, además de los recortes federales, significa que se les está pidiendo a ellos que instrumenten una política de genocidio. Ahora, algunos de los organizadores nuestros en estos lugares nos han informado que estos dirigentes estatales sí representan a ese 5% de la población que es pensante. No son simplemente los populistas comunes y corrientes, que forma buena parte de la población aquí en Estados Unidos. Y esas personas, los populistas, están dispuestos a gritar y lloriquear y hasta comprar armas, pero a diferencia de eso, estos legisladores están buscando soluciones. Reconocen que ellos tienen la responsabilidad de legislar y de plantear soluciones que no requieren un nivel de genocidio. Entonces, sin entrar en más detalles sobre los recortes que están por ocurrir también a nivel estatal, porque esto es algo que ha estado ocurriendo desde los inicios de la crisis de desintegración financiera. Me gustaría preguntarle una pregunta que nos ha llegado de varias personas, que nos ha llegado a la página de preguntas arroba larushpac.com y con el reconocimiento entre una porción creciente de la población estadounidense y el liderato de Estados Unidos de que las políticas de Obama representan genocidio y que esta es una política de genocidio. Primero, ¿qué sigue después de que ellos reconocen eso? Y luego la pregunta verdadera es, ¿usted personalmente, cómo hace el salto de la política de Obama de genocidio a la política o a decir que la responsabilidad de esa política reside en la reina de Inglaterra? Bueno, primero, Obama siempre ha sido simplemente un instrumento de la monarquía británica. Por ejemplo, si ven la campaña de Obama en contra de los otros candidatos demócratas, y si se estudia su campaña, esa fue financiada por los intereses del narcotráfico e intereses similares en la frontera de Estados Unidos, él es un agente británico, no es nada sino un agente británico. Sus políticas son las de la reina de Inglaterra y la gente está recién reconociendo eso y viéndolo en términos de su declaración más reciente sobre el presupuesto. Él está a favor de una reducción de la población rápida de la población de Estados Unidos porque ese es el efecto de estos recortes, si es que se aprueban. Por otro lado, vemos que hay un número importante de ciudadanos estadounidenses que tienen un punto de vista muy diferente. Hay una rebelión, una revuelta muy grande en contra de este presidente y más grande de lo que él y el presidente previo han visto. Ya no es un presidente popular. Él va a toparse con una gran resistencia. Ahora, si esa resistencia será exitosa o no, eso todavía no se sabe. Pero estamos viendo una tasa creciente, una tasa que se acelera de resistencia en contra de este presidente y sus políticas. También se puede decir que es probable que el odio en contra de él por sus políticas está llegando a un punto máximo ahora. Y vamos a ver el desenlace. Pero desde nuestro propio proceso organizativo, hemos visto la tasa más rápida de crecimiento de nuestra oposición al presidente que hemos visto hasta la fecha. Y eso probablemente va a crecer de manera considerable. No hay duda de que este presidente está en grandes problemas. Y creo que esa es la manera que hay que abordar el asunto. Primero, este presidente en realidad es un títere de la monarquía británica porque las políticas de genocidio que él propone son las políticas de Su Majestad la Reina. Esto ya no se puede esconder de la gente. Está algo obvio para la gente. Y vamos a encontrar que la ley Glass-Steagall, que ya se está volviendo cada vez más popular para que se apruebe por voto inmediatamente. Es posible que tenga éxito. Y eso es lo que ocurre. Él está fuera. Bueno, sobre ese tema, esta semana realmente hemos visto la expansión más rápida del apoyo impulsado por la Rushback a favor de Glass-Steagall, especialmente a nivel estatal. El punto más interesante, más importante esta semana es lo que se logra en el estado de Maine, donde la Cámara de Representantes Estatal de Maine aprobó, igual que el Senado de Maine, la resolución a favor de Glass-Steagall de manera unánime. Y así, Maine es el segundo estado que ha aprobado oficialmente esta resolución que le exige al Congreso Federal que restablezca Glass-Steagall después de Dakota del Sur, que ocurrió hace un par de semanas. Además de eso, hay un total de 15 estados en todo el país que tienen resoluciones oficiales que se les ha presentado a las asambleas estatales. Son Mississippi, Alabama, Virginia, West Virginia, Pennsylvania, Maryland, Kentucky, Virginia, el estado de Washington, Montana, Rhode Island, Hawaii, Minnesota, y, más recientemente, Carolina del Norte, que, como la gente sabe, es el estado de donde es oriundo el congresista Walter Jones, republicano, que es el principal patrocinador de la ley federal HR-129 por Glass-Steagall. También ha aumentado el número de congresistas que respaldan Glass-Steagall a nivel federal. Son 52 y 6 se sumaron hace un par de días. Existe todavía un obstáculo en el Senado. Todavía no hay un proyecto de ley en el Senado que acompañe, que diga lo mismo que HR-129 en la Cámara. Pero es muy significativo lo que la Rush Pack ha podido lograr para movilizar a los estados en todo el país para crear un aparato que se mueve fuertemente por Glass-Steagall. Mi pregunta para usted, Lyndon LaRouche, para usted, viéndolo desde Alemania, ¿cuáles son las implicaciones de nuestra campaña aquí en Estados Unidos a favor de Glass-Steagall y los avances que estamos logrando en los pueblos y las naciones de Europa? Bueno, primero, Europa, hablando de Europa Occidental y Central, es básicamente una causa perdida. Los británicos dominan todo el cuadro internacionalmente. Esto no es algo nuevo. Francia no tiene oposición, que es significativa a este proceso. Hay un gran resentimiento en España y en Portugal y en Grecia, en particular en Italia. Así que, y también en Europa en general. Pero es una resistencia que no es eficiente hasta ahora. Pero si nosotros en Estados Unidos continuamos con los avances a nivel estatal en Estados Unidos en contra de la política asesina de Obama, y hay que acordarnos que sí es una política genocida, y esto ya es algo más y más claro, a la gente de Estados Unidos, empezando con este discurso del presidente, que esto es intencional y es genocidio intencional de la población. Ahora, si quieren tener una evaluación de esto, lo que está pasando con el pueblo de Estados Unidos, es que se les está diciendo que la política británica, que es la política de Obama, que él acaba de proclamar públicamente, es la de reducir la población de Estados Unidos. Y es lo que la reina británica ha dicho, es que la población humana, planetaria, se debe reducir de 7 mil millones de seres humanos a más o menos mil millones. Y eso es lo que ella está promoviendo ahora, y ese es el génesis de la política de este presidente. Ahora, el hecho de que el pueblo de Estados Unidos se están enfrentando la evidencia y los informes de que la reina es la que controla a Obama y que es la política de la reina que Obama acaba de proclamar, es una política de introducir tasas crecientes de genocidio en contra de la población de Estados Unidos mismo. Y esto se va a volver cada vez más claro. Y creo que los estadounidenses no son tan estúpidos como alguna gente desea que sean. Y entienden lo que les está pasando cada vez más. Y aquí va a haber una revuelta en contra de Obama. Y creo que lo que le pasó al señor Nixon es algo que es un buen ejemplo, un buen modelo para que siga el presidente Obama. Muy bien. Me gustaría recalcar algo para la gente, y es algo que os aconteció esta semana, que es la defunción de Margaret Thatcher. Algunos dirían que ya era tiempo y dirán cosas por el estilo, pero Margaret Thatcher ya no existe más. Y parece que ella tuvo un entierro, un sepelio interesante. Y es que ahora se le ha dado entierro en una fogata, pero se está incendiando toda la zona del euro, y parece que ella está ardiendo con la eurozona. Y es como está desapareciendo ella. Pero con la defunción de Margaret Thatcher, esto coincide con la defunción de lo que verdaderamente ha sido el sistema de banca universal. El sistema que se introdujo con la gran explosión en 1986, que condujo a la derogación de Glass-Steagall en Estados Unidos, y que condujo a la eliminación de varias regulaciones en todo el planeta, regulaciones de naturaleza parecida a la Glass-Steagall. Y nos han llegado varias preguntas de una pregunta que nos llegó, por ejemplo, de una oficina congresional aquí en Estados Unidos, con la que estamos en contacto con uno de los asesores. Hablamos con él en Washington el otro día. Y pregunta cuestiones específicas sobre cómo vamos a poder resolver el problema de los bancos, las grandes instituciones que fueron creciendo cuando se estableció la banca universal especulativa. También hemos recibido preguntas parecidas de banqueros de las comunidades a nivel estatal. Por ejemplo, en el estado de Minnesota, se nos está preguntando específicamente que, por favor, logremos el apoyo de los banqueros comerciales locales. Y así cuando estos legisladores, que son legisladores y no son banqueros, aunque algunos lo pueden ser, pero cuando ellos se les preguntan las preguntas difíciles, ¿Pero qué se hace con estos grandes bancos de Wall Street? ¿Qué se hace con estas instituciones que cruzan todas las fronteras estatales, nacionales, internacionales? ¿Cómo se resuelve esa situación? ¿Cómo se les reorganiza? Entonces, nos están preguntando estas preguntas específicas que sí reflejan una seriedad más profunda respecto a cómo se instrumenta la política de Glass-Steagall. Y, por lo tanto, sí me gustaría que usted aborde esa pregunta, pero también hable sobre un axioma que surge muy a menudo, que forma parte, entre otras cosas, del informe emitido por el Banco de Inglaterra y el FDIC, la Comisión Federal de Seguro de Depósitos. La idea de que hay que escoger quiénes ganan y quiénes pierden. Esto es algo que surge muy a menudo cuando se habla con los conservadores, que en el mercado libre, o también dicen en la democracia, uno no puede escoger quién va a ganar y quién va a perder. Uno no puede decir que una institución debería hundirse y otra debería sobrevivir. Entonces, sigue habiendo todavía cierta, llamamosle pensamiento tipo democrático, pero en realidad es pensamiento conservadora, de los conservadores tipo libre mercado, de que no se puede decir de antemano cuáles son las instituciones que deben desaparecer o ir a la quiebra y no deben recibir apoyo del gobierno. Entonces, en realidad es una pregunta de dos partes. Primero, ¿cómo se abordan estos axiomas subyacentes? Y segundo, ¿cómo vamos a resolver, desenmarañar estas instituciones financieras internacionales? Bueno, la respuesta es bastante elemental desde el punto de vista de la Constitución Federal de Estados Unidos. Nuestra nación no es una nación que se basa en algún tipo de opinión o popularidad. Existe el tema de la popularidad y la opinión, pero nuestras instituciones se basan en el principio de la Constitución. Y la parte más clave, decisiva de esa Constitución, la parte más esencial fue lo que recetó Alexander Hamilton respecto a la ley hasta que se estableció y se entendió esa ley de Hamilton por parte de quienes forjaron la Constitución. Antes no teníamos un gobierno que funcionara. Solamente fue con el éxito de Hamilton y de su institución que Estados Unidos realmente se creó. Eso continuó en realidad hasta Jefferson, que hizo todo un lío, un problema. Y luego, después, mucho peor, gente como Andrew Jackson y gente como él. También hemos tenido a Obama, que es el peor presidente y el presidente menos estadounidense, el mayor enemigo de Estados Unidos y de su tradición que hemos tenido hasta la fecha. Eso es lo que es este presidente, Obama. Así es que nuestra ley es algo claro. No se basa en la opinión. Se basa en una solución científica de principio establecida bajo George Washington y que se esclareció no solamente por parte de Alexander Hamilton, sino John Quincy Adams o Monroe. Y también por nuestro gran presidente Franklin Delano Roosevelt. Estamos hablando de principios, no cuestión de popularidad, sino bases de principio para el gobierno. Ahora, hay que admitir que hemos tolerado unos tipos bastante malos en la presidenta de Estados Unidos, pero siempre los hemos ido reemplazando con presidentes de las que se podría depender mejor. Entonces, para resolver este problema ahora, aquí en Estados Unidos estamos basados en un principio constitucional que incluye de manera muy significativa las enseñanzas de Alexander Hamilton. Y la única manera en que Estados Unidos va a sobrevivir en esta situación, y también en Europa los que quieran sobrevivir, es copiando lo que la constitución de Estados Unidos dice sobre este punto, especialmente el tema de economía. Por lo tanto, nosotros tenemos que expulsar de sus cargos o de cualquier influencia en los cargos importantes en Estados Unidos cualquier persona que trate de regresarnos ahora a una situación en contra de la constitución original. Y eso es exactamente lo que Roosevelt trató de hacer. No lo cumplió plenamente, pero hizo un buen trabajo. Otros también trataron de hacer algo parecido. Pero ahora la cuestión es que la supervivencia misma de Estados Unidos en tanto república y la supervivencia de la civilización a nivel del planeta depende de las acciones de Estados Unidos inmediatamente para expulsar a este vago de la presidencia por sus ataques a la constitución. Ha llegado el momento para hacer eso. Si Estados Unidos no tiene los pantalones para expulsar a este vago de la presidencia, porque existen todas las bases para hacerlo, Nixon realmente era algo ligero comparado a Obama. Este señor es un agente de una potencia extranjera, extranjera comprometida a nuestra destrucción. Y por lo tanto, todos los patriotas se organizarán para salvar no solamente a la república, pero también para salvarse a sí mismos y su propio trasero. Bueno, tenemos una pregunta que ha llegado de unos círculos institucionales en Washington que le piden al señor LaRouche que presente su evaluación de los recortes de Obama respecto a la NASA en su presupuesto del 2014. Pero antes de plantear esa pregunta, quiero dar un poco de los antecedentes para la gente, para que sepan dónde estamos en este aspecto de las cosas. El miércoles 10 de abril, miércoles de esta semana, se celebró la segunda audiencia en la Cámara, en la Comisión sobre Ciencia y Tecnología del Espacio, respecto a las amenazas que provienen del espacio, asteróis y demás. Han habido dos audiencias en la Cámara, hubo una audiencia parecida en el Senado, y aunque muchos de los aspectos principales de la cuestión se abordaron, y hubo una discusión interesante, lo que fue alarmante es lo que no se abordó. Y quizás la cosa más conspicua, como lo notaron nuestros representantes que participaron en esa discusión, estuvieron presentes, es que nadie reconocía, no quisieron reconocer la propuesta rusa para establecer la defensa estratégica de la tierra. A pesar del hecho de que ya van casi dos años, desde el otoño del 2011, han habido portavoces y funcionarios de alto nivel de Rusia que han planteado este tipo de cooperación estratégica con Estados Unidos, tanto sobre los temas de defensa antimisilística y también defensa estratégica de la tierra. Es decir, defender a la tierra de asteroides y cometas que vienen del espacio. Esto ha venido de funcionarios de alto nivel, gente de la comunidad de seguridad, desde el Parlamento, la Duma, y también los militares directamente, y también el cuerpo diplomático ruso. Sin embargo, no ha habido una sola respuesta ni reconocimiento oficial de Estados Unidos, ni del Congreso, ni ningún funcionario del gobierno en Estados Unidos. Nada oficial, público, hasta la fecha. Ahora bien, en la propuesta de Obama para el presupuesto del 2014, lo que está afectando, impactando a la gente es su plan para salir y agarrar algún pequeño asteroide, nada grande, algo más pequeño de lo que explotó sobre Chelyovinsky, y de alguna manera hacer que eso vaya a ponerlo en órbita alrededor de la Luna. Esto no es nuevo, han habido propuestas al respecto. Esta puede ser una idea noble, pero no es nada adecuado, especialmente cuando se toma en el contexto de lo demás que Obama le ha hecho a la NASA. Obama ha destruido el programa tripulado, alargando las fechas para cuando podríamos tener un vehículo para lanzamientos al espacio, para que estadounidenses regresen a la estación espacial. El presupuesto de la NASA es muy bajo, aún para lo que se les está pidiendo que hagan, y el número de satélites en órbita terrestre se piensa que se van a reducir en 75% para fines de esta década, bajo la política de Obama. Así que Obama sí está dirigiendo la destrucción, no solamente de Estados Unidos, sino también la amenaza a la extinción de toda la raza humana, que ha sido el tema de estas videoconferencias. Contrario a eso, como usted ha planteado, señora Rush, es que la humanidad tiene que moverse como especie para tomar partes más grandes, cada vez más grandes del territorio de todo el sistema solar, y ponerlos bajo el control de la humanidad como un espacio, un volumen integrado entre las órbitas de Venus y de Marte, y ver eso como una totalidad. Con esos antecedentes, la pregunta que nos ha llegado de instituciones, círculos institucionales en Estados Unidos, es cuáles son las implicaciones de los recortes adicionales a la NASA, bajo el plan de Obama para el presupuesto, y qué implica esto para la supervivencia de la raza humana. Es una buena pregunta, y la pregunta es si tenemos o no el liderato y los lideratos con agallas para expulsar a este tipo de su cargo, porque lo que él está haciendo, toda la política, se basa en la política establecida por la reina británica. Su política, como ella misma ha planteado, que es la política de él, Obama, es la reducción de la población de la especie humana de aproximadamente 7.000 millones de seres humanos a aproximadamente 1.000 millones de personas. La política de este presidente va precisamente en esa dirección. Quizás no haya dicho exactamente lo que dijo la reina, pero ha hablado en esa dirección. Y por lo tanto, es en esa dirección que sus manos se están moviendo y sus pies lo están llevando. Y por lo tanto, lo que nos enfrenta es que este presidente ha prevenido todas las acciones, hasta donde él ha podido hacerlo, todas las acciones necesarias para proteger a los Estados Unidos y proteger a la gente del planeta. Tenemos que reconocer, no tenemos buenas estadísticas al respecto, porque nuestra investigación no es tan buena respecto a lo que el gobierno ha podido hacer, pero sí se sabe que el ritmo de crecimiento de las amenazas a la existencia de la especie humana está aumentando. Y si no hacemos algo al respecto, no va a haber, muy probablemente, una especie humana. No tenemos defensa alguna, no tenemos defensa competente, no podríamos en este momento, si tuviéramos que enfrentar un incidente de algo grande que se estrella con la Tierra, no lo podríamos hacer, no lo podríamos parar en cuestión de un año. Si tuviéramos noticia previa de un año, no se podría hacer. Podríamos tener, por lo tanto, la extinción de Estados Unidos. Yo no estoy diciendo que va a ocurrir así, pero lo que sí estoy diciendo es que en este momento estamos indefensos, no nos podemos defender. No podemos defender a Estados Unidos de una explosión grande de ese tipo teniendo un año de aviso previo. Entonces, hemos llegado al momento en que todo lo que representa a este presidente es ya sea malo, malvado o estúpido. Y usted puede escoger como guste de esas opciones. Pero el pueblo de Estados Unidos se va a tener que dar cuenta que si quieren salvar a su nación, van a tener que eliminar los servicios que este presidente nos está prestando. Y él nos ha dado todas las razones para que querramos hacer eso. Muy bien, la pregunta final para hoy es sobre la situación desatada por el Banco de Japón y la decisión de duplicar el dinero en circulación para Japón. Algo que hemos hablado sobre esto en la página electrónica en la última entrevista con Mike Billington. Y como saben quienes han visto esa presentación, como entienden, es una situación compleja, pero parece que hay un supuesto que tienen los líderes japoneses de que de alguna manera ellos pueden administrar o manejar o controlar la política de emisión cuantitativa de alguna manera para beneficio de Japón en base a parcialmente en sus experiencias previas de los 1990s y también en base a, por lo menos a mi parecer, y lo que presentó Mike Billington, una comprensión errónea de lo que es el papel de Japón en el contexto actual a nivel del planeta. Y como se discutió en ese video, ese contexto planetario no solamente involucra a alimentar con la liquidez adicional para volver a provocar una inflación, como algunos en Occidente han estado queriendo y han estado babeando sobre esa posibilidad, sino también el papel actual de Japón en la política de Obama para rodear a China. Tal y como Mike lo presentó, ahí en este momento, o Japón en este momento está actuando junto con Estados Unidos para establecer un sistema de radares que formará parte del sistema de defensa antimisilístico para Asia del gobierno de Obama y el contexto adicional es no solamente el deterioro que sigue adelante en el Oriente Medio, que está acelerando y si uno quiere hablar de una política genocidio proveniente de este presidente, solamente hay que mirar en la dirección del Oriente Medio y lo que está pasando ahí durante su presidencia. Pero en la región del Pacífico tenemos una situación de provocaciones y amenazas militares crecientes e impresionantes en la península coreana y aunque mucha gente en Estados Unidos y otras partes del mundo han hecho un llamado para que se calme esta situación, calmar la retórica y calmar y parar los ejercicios militares que podrían potencialmente crear, que podrían ser el gatillo para desatar un incidente, un error de cálculo. De todas maneras, la situación de todas maneras sigue escalando. Así es que si usted, por favor, puede abordar esta cuestión compleja en esta región porque tiene que ver tanto con la política monetaria de Occidente, así como la política de provocación de guerras que proviene de Occidente, de Obama en particular. Así es que si puede poner eso en perspectiva. Primero que nada, hay que darse cuenta que tenemos amenazas que debemos preguntarnos. Es la amenaza importante, es en verdad seria y de verdad la van a llevar a cabo. Pero hay un caso famoso en la historia que la monarquía británica tuvo éxito en sacar a Bismarck de la Cancillería de Alemania y el efecto inmediato fue el proceso que nos llevó a la primera guerra que envolvió a Japón en alianza con Gran Bretaña. Y este proceso de guerra continuó durante todo el periodo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y esperamos que Japón aprendiera la lección, como muchos en Japón nos han dicho, particularmente con respecto a su relación con el general MacArthur, que estaba a cargo de hacer esta operación de paz antes. Pero primero hay que preguntarnos sobre si esta amenaza se va a hacer de una manera significativa y no pienso que debemos llegar a la conclusión de que Japón va a hacer eso y va a tomar esa dirección. Primero que nada, hay fuerzas políticas dentro de Japón que pueden dar marcha atrás y detener esa política. Tenemos una situación curiosa con respecto a la situación en Corea que es muy ambigua y tenemos que el que China se ve obligada a reaccionar a las posturas que esto representa y pienso que lo que debemos hacer en lugar de derrotar esta amenaza específica que se presenta, debemos decir que si Estados Unidos echara a Obama ahora y los ciudadanos de Estados Unidos tienen razones excelentes que Obama les ha presentado, les ha dado la oportunidad con respecto a la última declaración para sacarlo. Él ha cometido crímenes, se les debe llamar crímenes y hay razones históricas para sacarlo y es porque está llevando a cabo la política británica de un aumento de la muerte en masa de la población. Esa es su política, va a matar a un gran número de estadounidenses si lleva a cabo ese programa y yo pienso que esa es evidencia suficiente para expulsarlo de su puesto. Y pienso que la forma en que debemos ver esto en lugar de decir cómo vamos a hacer con estas amenazas y peligros, olvídense, asegurémonos que no sucedan. Y cuando llegue el momento de abordar este problema, como si alguien en Japón quiere tomar la dirección con un conflicto contra China y eso es algo estúpido de que alguna persona en Japón inclusive lo piensa. Por ejemplo, el sistema de armas que tienen China, quieren empezar una guerra contra China. Yo no pienso que la gente de Japón quiere eso. Y yo pienso que no debemos, no se puede enfatizar demasiado de que haya amenazas, haya amenazas que vienen de fuentes que conocimos que tan exitosas pueden ser esas amenazas. No está determinado. Debemos preocuparnos en el sentido de que vamos a tomar precauciones para evitar estas amenazas. Pero no pienso que debemos envolvernos en esto tanto. Un trabajo tenemos. Tenemos que sacar a este presidente de Estados Unidos de su puesto ahora. Y la sacudida que este presidente le ha dado al pueblo estadounidense que tenía ilusiones con este presidente por este periodo, pero hay que sacarlo e implementar la ley Glass-Steagall inmediatamente. Es la cosa más popular que se puede hacer en Estados Unidos, que es la implementación de la Glass-Steagall. Glass-Steagall salvará a Estados Unidos y va a crear un precedente para rescatar a Europa y a otros lugares también. Yo pienso que eso es lo que debemos hacer. No reaccionemos a las amenazas. Reaccionen a lo que puede hacer posible. Pensando cuidadosamente y dedicándonos a eso.